Este es un programa que abrió sus puertas en febrero del 2011 y el programa consiste en capacitar gente de la tercera edad para que se conviertan en lectores en voz alta o en narradores orales. La verdad es que desde el principio afortunadamente ha tenido muchísimo éxito. Tenemos tres sedes, tenemos Universo, que es la que tiene más gente, Chopo y Tlatelolco y es un programa que está diseñado por generaciones. Esta es la quinceava generación. ¿Por qué está diseñado por generaciones? Porque cuando terminan la capacitación, al ser este un programa gratuito de la UNAM, la UNAM lo que les pide son sesenta horas de retribución de voluntariado. Ellos pueden elegir en dónde quieren hacer sus sesenta horas, si en escuelas, si en hospitales, si en salas de espera, en asilos o con niños de la primera infancia o en primarias, ya sea públicas o privadas. Y se les orienta cómo presentar un proyecto en estas diferentes instituciones. A la fecha de las quince generaciones, nunca nos han rechazado un proyecto. Para que no piensen las instituciones que como son mayores, un buen día dijeron, ay, ¿qué hago, qué hago, qué hago? No sé qué hacer, me quiero ir a leer. No. Ha sido gente que se ha capacitado durante seis meses que dura cada generación, se han capacitado para poderlo hacer. Y la verdad es que tiene dos finalidades. Una, capacitarlos y la segunda, la mayoría de ellos ya son retirados. Entonces encuentran en este proyecto un camino para reinsertarse dentro de la sociedad. Yo, parte de la frase del programa de Abuelos, Lectores y Cuentacuentos es, no hay mejor manera de recibir que dando. Y eso es lo que yo los invito a toda la gente de la tercera edad que haga, que se venga a capacitar. Tienen la garantía de la universidad que eso les abre muchas puertas y que les juro que vuelven a revivir como Anita, que llegó vestidita de negro y salió vestida de rosa mexicano y de encaje.